Comenzamos este bloque haciendo contacto de inmediato con uno de nuestros móviles porque la escuela Juanita Steven se encuentra en este momento tomada. Cristian Mamani, buen día, contanos qué está pasando allí. Buen día, Dana, buen día, Nico, buen día a todos en el estudio. La verdad que es así la situación de la Juanita Steven y estamos con dos madres de los alumnos que están acá reclamando porque ellos consideran que el edificio no está en condiciones. Buenos días, ¿por qué tomaron esta medida? Bueno, buenos días, somos los papás del turno mañana y del turno tarde de la escuela Juanita Steven. Estamos tomando la medida de tomar la escuela. No va a haber clase en ninguno de los dos turnos. En reclamo las decisiones que tomó la directora de nivel primario, Miriam Ramos, diciendo que los arreglos que se van a hacer en la escuela, en parte, van a ser con los niños dentro de la escuela, con lo cual estamos en contra porque sabemos todos los riesgos que eso significa. Además, la señora Miriam Ramos sacó los papeles de clausurado de las aulas, con lo cual nos muestra que para ellas son aulas que están en condiciones. Si ustedes pueden ver, son aulas agrietadas, con humedad, con alfajías que exceden, que hacen ruido, y los testos graves tienen ya el techo hundido. Creo que las autoridades no quisieran saber que un día de estos aparezca un niño con la cabeza rota, con alguna desgracia grande. ¿Ahora ustedes qué piden? ¿Que los niños sean trasladados a otro edificio, a otro lugar? En un primer momento, la supervisora de nuestra región, la señora Méndez, nos comunicó que estaba trabajando en el proyecto para pedir a la española para trasladar a todo el colegio, como se hizo en su momento con la Escuela Belgrano. Y dijo que ya estaba presentando esos papeles y que estemos tranquilos. Nos trajo tranquilidad. Y al día siguiente, el día viernes de este pasado, vino el señor Emilio Ramos a decir que eso no va a suceder, que no va a haber traslado alguno porque las aulas están bien. Claro, desde el ministerio decían que los chicos iban a estar en aulas, que estén en buen estado, y iban a ir arreglando mientras tanto las que no están en condiciones. ¿Ustedes no están de acuerdo con esto? El tema es que nuestra escuela está colapsando. Es un grado tras otro, día tras otro. Por ahora tenemos los cuartos, los sextos y los quintos grados. Que llueve, el techo está roto, se está cayendo. Y cada día hay una nueva novedad. Sin contar que el salón también está clausurado, no se puede usar. Entonces, cada vez el espacio es más limitado. Las aulas donde se llevan a los niños son muy chicas y muchas veces tienen que hacer las tareas en el piso. Sin decir lo frías que son. ¿Hasta cuándo piensan estar acá? Hoy vamos a estar todo el día esperando la presencia de la señora Miriam Ramos, que nos venga a aclarar por qué tomó esas decisiones de no trasladar a nuestros niños por su seguridad. Las palabras dan a Nico de una de las madres de los alumnos de la escuela Juanita Escriben. Bien, Cristian, ¿esto significa entonces que durante toda la jornada de hoy van a estar suspendidas las actividades allí? ¿Me podés reiterar la pregunta? Se cortó un poco cuando me estabas consultando. Si no va a haber actividades durante la jornada en este establecimiento. Mirá, nosotros hemos dialogado hasta el momento y con los padres. Todavía no ingresamos a hablar con la directora para ver qué decisión toma. Según los padres no van a dejar entrar a nadie. El personal policial que está en la puerta, nosotros hablamos con el personal policial, quien nos dice que está esperando la decisión del fiscal para ver qué medida toman, ¿no? Y si es que dejan ingresar a alguien para que se lleven a cabo las clases. Desde cuando tengamos novedades con la directora, Dana, que vuelvo a llamar para solicitar la información, para ver cuál es la decisión oficial por parte de los directivos. Perfecto, Cristian, gracias por el contacto. Y vamos a volver a hacer contacto con nuestro móvil dispuesto en la escuela Juanita Escriben. Cristian, hay novedades, contanos. Así es, Dana, nosotros hemos dialogado con la directora del establecimiento, la profesora María Alejandra Hiraola, quien nos ha informado que se suspenden las actividades en el día de hoy porque el establecimiento está tomado en estos momentos, ella está haciendo la respectiva denuncia e informando a las autoridades del Ministerio de Educación de la situación, así que hoy no hay actividades en la escuela Juanita Escriben. Bueno, muy bien, gracias Cristian, importante la información entonces para quienes están sobre todo para el turno tarde. No hay clases entonces, Cristian, volvemos a repetir. Así es, no hay clases, chicos, se suspenden las actividades por el día de hoy, mañana hay que ver cómo sigue la situación y bueno, la determinación que tomarán las autoridades. Gracias Cristian, cualquier cosa nos volvemos a comunicar. Hasta pronto.